Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Bienvenidos a mi canal. Esta semana os traigo un minipiso de 22 metros cuadrados, un diseño bastante cuadradito. No es un 4x4, pero poco le falta. La idea era hacer una guardilla pequeña con tres tragaluces que tuviera lo básico para vivir. Tiene algunos elementos que a mí me gustan, como este armario que sale de la pared, que es corredero. Es un poco raro, no lo he visto nunca a persona, y creo que pocas veces he visto un armario así en vídeos o cosas así, o en fotos. Pero me gusta la idea y no lo veo tan incómodo. Tendría unas buenas ruedas para arrastrar, no sería pesado. La distribución es muy sencilla. Entras, lo primero que te encuentras es la cocina, la mano izquierda y la mano derecha el cuarto de baño. Por cierto, muy cuco. Luego lo veréis. La cocina es pequeña, pero tiene de todo. Debajo del horno estaría a un lado la lavadora y a otro la secadora. Encima la secadora estaría la nevera. Y el otro armario del lado sería la despensa, que es bastante grande. Y nada, lo mínimo para cocinar, este minipiso lo veo para dos personas, quizás. Mejor vivir solo aquí, si no te quieres acabar matando con tu pareja. Pero sí, se quiere mucho. El amor lo puede todo y aquí una pareja podría vivir cómodamente bien. De muebles no tiene mucho más. Tiene un sofá, un puff gigante en la esquina y una mesa de centro, tirando a clásica, que es bastante versátil porque sirve de mesa de centro. O sea, la parte de arriba se abre y se aproxima al sofá como bandeja. O sea, que se puede comer ahí perfectamente. Aparte tiene un taburete para si viene otra persona, si son tres, cuatro, justitos. Y el taburete, aparte de para sentarse ahí, sirve para subir a la cama o en ocasiones especiales apoyar la televisión. Porque soy de la opinión de que no siempre hace falta televisión en casa. Y en este caso estaría escondida en un mueble que hay, los muebles que están en el rincón al lado del sofá. Toda esa pared es como la pendiente de la caída del tejado. La parte menos útil es como mueble, es como almacenaje. Y nada, no me estoy explicando muy bien, lo siento. Los dos brazos estos de Moisés y Jesús que aparecen en el fondo, creo que es Moisés, perdón, en mi cultura eclesiástica. Me recordaron, lo vi el otro día en Pinterest en una imagen así gigante y dije, ostras, esto le hubiera gustado a mi madre. Porque mi madre eligió unos cuadros con estas manos para su habitación en la casa de campo. Y me recordó mucho a ella y dije, mira, que a lo mejor le hubiera hecho ilusión ver tener una pared así. Y quién sabe, a lo mejor hubiera dicho, Roberto, ¿dónde vas con eso? A mí ponme una pared bien bonita, lisita y yo te pongo los cuadros. Porque mi madre pintaba muy bien. Cosa que yo, ahí, los tres hermanos no hemos heredado ese arte. Quizás el pequeño con la fotografía se aproxima un poco más. Pero lo que es el arte de pintar, ahí nos falta a todos un poco. Pero todo es ponerse, ¿eh? Mi madre se puso sin profesores y tiene verdaderas obras de arte colgadas aquí en casa. Y, ay, me estoy poniendo demasiado sensible, lo siento. El cuarto de baño está aquí. He empezado este minipiso por el cuarto de baño, ¿eh? Últimamente lo hago todo al revés. La grifería me apetecía negra. La vi el otro día en un gran almacén en España, el corte inglés. Y dije, mira, qué guay está el grifo. Eso sí, el precio era imposible. Quizás con Sprite uno se lo pintaría y acabaría antes. Y nada, espero de corazón que os haya gustado. Disculparme por los problemas que he tenido últimamente. No ha sido regular y lo voy a hacer menos porque, para variar, otro mes de agosto que me voy fuera a Estonia. Quien me conozca ya dirá, este no para en España en agosto. Y nada, de corazón que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, apoyar, darme gusta, suscribirse. Y si queréis saber de mi vida en Estonia, pues haré historias graciosas quizás en Estonia, en mi Instagram. Que creo que se llama arroba el loco de los minipisos. Y ya está. De verdad, gracias a todos. No se lo digo a nadie en concreto. Ah, bueno, sí. Alejandra, mi cuñada. Que feliz cumpleaños. Que como estaré en Estonia, que lo cumple un día antes que yo, el día 13. Que muchas felices. Creo que es el día 13, a ver si la estoy liando y es el 15. Bueno, nos llevamos un día y unos cuantos años. Que felicidades y espero que lo pases muy bien con tu familia. Y adoro a tu madre. Nos vemos a todos en septiembre. Bueno, finales de agosto o en septiembre. Con, intentaré más regularidad y más clase. Más clase. Más variedad de minipisos. Nos vemos, chao.